Bien, habiendo visto la fuerza del lado UX, habiendo entendido su código, habiendo prometido nuestra fidelidad a la orden, vamos a empezar. ¿Qué es UX? ¿Vale? UX, las palabras User Experience conforman estas siglas. User Experience UX, experiencia de usuario. La verdad es que es un concepto que es extraño porque es muy fácil de entender. Pensad en cualquier cosa que os hace sentir bien en esta vida. Eso es porque tiene una experiencia de usuario, porque tú como usuario te estás sintiendo bien con eso y lo prefieres frente a otra cosa. Pero es un concepto muy abstracto y que cuando lo extrapolamos a un proyecto digital, coge otra dimensión. Así que os voy a enseñar varias maneras. No os voy a dar una definición porque esa definición técnica ya existe. Yo os la podría dar y hoy acabamos el curso aquí. Venga, adiós, muy buenas. Bien, vamos a ver la definición y luego os voy a dar unos cuantos ejemplos. Y al final, durante el curso, vamos a ir completando todo eso para que al final tengamos una idea. Mi intención no es que sepamos la definición de experiencia de usuario, sino que la entendamos bien. Así que, si nos vamos al gran rincón de sabiduría de Internet que es la Wikipedia, tenemos que la experiencia de usuario es el conjunto de factores importante. Recordáis que en la clase anterior os estaba hablando de varias cosas que conforman la UX, ¿vale? Y elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivo concretos. Dado como resultado una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. Ya vais viendo que hay conceptos que vamos arrojando por ahí. Bien, definámoslo de otro modo. Yo entiendo que, yo es lo que os decía, yo no soy de saber la definición de algo. En una reunión, ¿no? ¿Conoces? Tal, sí, claro. Fue un concepto, una palabra acuñada en 1926 por John Walter Smith, que es una tontería. Tenemos que entender las cosas, ¿vale? Podríamos decir que ser un Jedi, lo que hemos hablado antes, es ser una buena persona, ¿no? Digamos que el código que tienen es como de osito de peluche. Osito de peluche guerrillero, digamos, porque se carga a quien se tenga que cargar. Pero, digamos que ese Jedi asumimos que siempre hará cosas buenas, menos, evidentemente, Anakin Skywalker. Pero entendemos que el Jedi no se creó. O sea, imaginaros un buen día que mi amigo Manuel se despierta y dice, ahí va, ayer era ingeniero agrónomo y hoy va, hoy soy Jedi, la fuerza es intensa en mí. No, ha habido un proceso. Un proceso muy largo de formación, de conocimiento, de... Bueno, lo que explican las películas de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, es un muy buen ejemplo, ¿no? De, no, tú eres capaz de hacer esto, no podré, no podré, oh, no podré, Yoda, maestro Yoda. Y es un proceso en el que vas aprendiendo hasta que al final es, tienes un código y eres buena persona. El lado UX, esto es muy importante, es el lado persona de la tecnología, ¿vale? Nosotros podemos hablar, podemos ser desarrolladores, podemos ser diseñadores, podemos ser maquetadores web, podemos ser todo lo que queráis, ¿vale? Pero tenemos que entender que tenemos que conseguir que nuestra aplicación, nuestro website, nuestro aplicativo en una pantalla de Smart TV, como cualquier entorno digital, le tenemos que pensar en esa capa añadida que haga de enlace entre eso que estamos desarrollando y la persona. Es el lado personal de la tecnología. Es poner la tecnología y el conocimiento, esos pilares, de verdad, insisto mucho en el tema pilares porque es muy importante. Vamos a ver durante el curso que hay muchos pilares básicos para conseguir una experiencia de usuario, ¿vale? Pero es poner la tecnología y el conocimiento, es muy importante el tema del conocimiento. Si yo no sé sobre un proyecto, si yo no sé a quién va a ir, a dónde va a ir, qué va a hacer, cómo se va a hacer, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a organizar, las posibilidades de que salga un buen producto son mucho más bajas. Puede salir, ¿eh? Puede salir. Muchas veces, oye, las cosas son fruto de la improvisación. Las mejores canciones de la historia son fruto de la improvisación. Hay escritores que, Fernando Pessoa, por ejemplo, escribía en servilletas de un bar, ¿vale? Pero la experiencia de usuario se basa mucho en que nosotros conozcamos a priori todas esas necesidades que va a tener nuestro proyecto para poder organizarlo mucho mejor, ¿vale? Y entonces poner la tecnología y ese conocimiento al servicio de las personas para conseguir su satisfacción. Pero, ¿os acordáis que al principio os he dicho, sí, podríamos definir experiencia de usuario como que el cliente esté, que el usuario esté satisfecho, punto, y acabamos el curso? No, porque a la vez tienes que satisfacer a tu cliente o a tu producto, ¿vale? Porque tenemos una cosa tan mona y tan bonita que es el Baby Yoda, pero detrás tenemos el cliente que es Jar Jar Binks a tu cliente o a producto. Es decir, nosotros al final tenemos que vender algo. Vender algo, insisto, insisto, lo dejo, son conceptos que quiero dejar muy claros al principio. Cuando digo vender, quiero decir comunicar, quiero decir que la gente lo conozca, quiero decir que la gente lo utilice, que le suene una marca, un logotipo, que le suene tal, independientemente de que haya una transacción económica por medio o no, ¿vale? Pero lo más importante, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas. El gran problema que tenía Luke Skywalker o los Jedi era que cada dos por tres estaba liando a Darth Vader, que se hacía la estrella en la muerte para machacar al resto de la galaxia. O sea, tal, siempre hay un lado malo. Tenemos que ir, fijaros, tenemos el lado bonito, el lado motivacional, que la gente sea feliz. El lado real, el cliente o el producto es la realidad, ¿vale? Y luego tenemos las limitaciones técnicas que sería el lado malo. El lado malo, el lado de, vale, tenemos que conseguir esto, muy bien, ¿cómo? No os ha pasado nunca en vuestro trabajo que os vienen y hay que conseguir esto, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas tres cosas para construir una buena experiencia de usuario en nuestro proyecto y luego en nuestro producto, que yo creo siempre que es algo que engloba muchas más cosas entre ellas el proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!